Bloque de Kinesiología y Fisiatría, como todos los martes, en media mañana, le doy la bienvenida, que no vino solo hoy, al licenciado Cristian Fedullo. Bienvenido, Cristian. Buen día, Fero, ¿cómo estamos? Bien, y por fin tenemos a alguien joven también hoy. Cada vez más de la familia te voy trayendo. Toda la familia ya vino prácticamente. Falta las dos mujeres, no más. Vino el más peludo de la familia, Santiago. Bienvenido, Santi. Buenos días. Bien, Santi no va a hablar. A Santi no lo vamos a hacer hablar, porque hoy vino de modelo. Aparte acá le estaban diciendo, ¿de dónde es la camiseta de qué club? De San Patricio. Acá parece que son del equipo contrario, bueno, no importa. El amigo es deportista y eso es lo importante. ¿Cómo anda, Cristian? Pero todo espectacular. ¿Vos, mi hermano? Bien, a mí me gusta. Ayer le quemamos un poquito y rompimos un par de muros. Somos compañeros de gimnasia. A él se le nota más que a mí, porque él es más joven, por eso. No, no tiene nadie. Lo duplico en la edad. No tiene nadie. Ayer el amigo estuvo derribando paredes. Hay que dejar el pan y la vaciosa, Fero. Sí, sí, estuvo. Bueno, la vaciosa no tomó, el pan es todo un problema. Ese es muy adictivo. Ese es tremendo. Así es. Tremendo. ¿Cómo corre usted, eh? Yo lo estuve viendo. Y bueno, son las pilas nomás que hay, para desestresarse un poco. Digo, qué desastre cómo corre con la edad que tiene, los joven que es. Me quedo atrás. El estado atlético que está. Por ahí le salta una manzana o algo así y ya está. Claro, usted dio otra vuelta a la manzana y le había dado a la cuatro. Pero más vale. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Sí, hay que admitir, no hay que admitir. No, mentira. Es buen deportista. Ese es el equipo, el capitán del equipo. Así es. Este es el alcahuetán del DT. Siete, el que le manda al frente a todo y le reta a todos. Claro, sí, esos son los que se acomodan. Bien. No vamos a hablar, no vamos a entrar en el terreno deportivo porque se nos va a enojar alguno. El tema de hoy, me gusta, el vendaje funcional. ¿Qué le llamamos vendaje deportivo? Yo he comentado hoy al comienzo del programa que es muy común hoy en día, porque ahora viste que los chicos son todos chetos para ir a hacer un deporte. Antes íbamos, nos pateaban todos, nos hinchaban, así el tobillo, nos poníamos en hielo y ya estaba. Así es. Así también terminamos todos. Claro que tenés cierto cuidado. Hoy es como más estético todo, viste. Exactamente. Y es muy común que un chico que va a jugar a la pelota, va a jugar al radio, va a hacer algún deporte, le dice a la mamá o al papá o a un hermano, ¿me vendás? Y no es nomás me vendás, porque yo digo, un vendaje mal hecho te puede traer consecuencias. Claro, tiene que tener el ajustado adecuado, tiene que tener la dirección adecuada del vendaje, sobre todo para evitar lesiones. ¿Por qué es importante el vendaje funcional? Porque es también un añadido para los ligamentos, tanto de la rodilla como el tobillo, para evitar las lesiones, como el esguince, por ejemplo. Mirá, tenemos imagen ahí. ¿Ese es su equipo, amigo Santi? Sí, exactamente. Es el AB16 de San Patricio. Mirá vos. Es de las A de todas. Sí, y juega a esto. Y aparte tenemos un director que es fanático de rugby. Tiene que volver ese programa de rugby que había acá antes de la edad, que conducía el amigo David Medina. Pero se empantean todo. David es fanático de rugby. Es un juego que nunca entendí. Se pegan, se golpean. La verdad, muy rudo para mí. Yo soy más de esquiar, polo. ¿El voley? El polo, el hockey, tenis. Ah, pero en el hockey se lastiman todos también. Bueno, pero yo miro. Estoy hablando de lo que me gusta mirar. Yo le dije que me iba a practicar. Volvemos a lo inicial. ¿Por qué es importante el vendaje? ¿Por qué es importante para el deportista hoy en día? Es para darle más estabilidad a la articulación. Así se evitan lesiones como el esguince, por ejemplo. Que eso mayoritariamente, con solo dar un paso en falso, o que te pateen, o que te resbales, o algo, te puede guinzar el tobillo y eso ya te puede... Es como una protección. Claro, por supuesto. Exacto, exactamente. Porque es muy común, mirá, ahí estamos viendo ese movimiento. Ese es el mecanismo de lesión del esguince de tobillo. Ese duele. El típico que se tuerce el tobillo y ahí después se le hincha y no lo puede ni mover. Hay mucha gente que, bueno, porque después de una eslice también tenés que venderte. Exactamente. Sobre todo para mantener inactiva la articulación. ¿Sirven ese tipo, yo le llamo las medias anatómicas? Sirve, pero no más que una venda. La venda es mucho mejor porque... ¿La venda es lo más efectivo? Claro, se le puede ajustar un poco más para dar más estabilidad a la articulación. Ajá. Esto, ojo, que esto no es solo para los deportistas. Ajá. Te traje esas imágenes porque esa es una chica que tuvo problemas con los tacos. Ah, también, sí. Sí, para cualquier tipo de afección de la articulación se pueden usar los vendajes y los estribos. Ahora entiendo las vendas que se pone lisa debajo de las botas. ¿No es para las varices? Ah, no, 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 no. No es para las varices, no sea malo. Ellas se ponen el tobillo. Claro, es para caminar mejor con los tacos. Sí, sí. Claro, en ese caso ahí le inmoviliza el pie para que tenga su tratamiento adecuado la paciente. Bien ahí. ¿Es muy común que te consulten por este tipo de problemas? Es muy común. Un esguince de tobillo mínimo una vez a la semana estoy atendiendo porque siempre constantemente se están esguinzando. En cualquier estación, en cualquier época del año siempre hay un esguince de tobillo. Bien. Ahora, no todas las familias tienen la posibilidad de mandar a su hijo a un quinesiólogo o a un fisiatra que le hagan el vendaje. Es muy común en casa hacerlo. Así es. ¿Y qué debemos tener en cuenta a la hora de hacer un vendaje en casa? Vamos a contarle a las mamás, a los papás, a los hermanos mayores, que son siempre los que se usan porque uno solo no se puede. Claro. Tiene que ayudar a alguien. Te tiene que hacer a alguien para que seas más efectivo, pero si uno solo, si tiene práctico, se le puede hacer. Ah, mirá vos. Él particularmente, antes de sus partidos, él nomás se vende a los tobillos y las rodillas como para él. Claro, pero él es deportista, tiene la práctica, digamos, de hacerlo. Pero mientras siga la dirección y el ajustado adecuado al vendaje, está todo perfecto. No, es mi caso, yo necesito ayuda, no llego al tobillo. Me está faltando como medio metro de brazo. Y bueno, le podés decir a Lupe que te ayude. A Lupe. Podemos mostrar, a ver, porque trajiste venda, lo tenemos a Santi acá de modelo. Vamos a mostrar un poquito cómo es el tema. Este es el debut de Santi en la tele mostrando el tobillo. Así es. Lleva ese modelo de tobillo después. Mirá que vas a sumar muchas seguidoras hoy, Santi. Acordate lo que te digo. A partir de hoy vas a sumar seguidoras Instagram. Bueno. Ahí pone. Se empieza dando dos vueltas acá arriba, por encima del tobillo. Encima del tobillo, dos vueltas. Yo voy repitiendo como lo ahorita. Exactamente. Y después aprendo. Que no sea ni muy ajustado, ni muy flojo que esté. En todo contacto con la piel, la venda. Que no sea como para que se salga. Ese es otro error. Uno tiende a que apriete. Claro, no tiene que apretar mucho porque si no te juegan contra el tema de la circulación del pie. Ah, bien. Voy entendiendo. ¿Cuántas vueltas? Dos vueltas acá. Después de hacer la segunda vuelta, vas haciendo una... Una X. Por abajo, por la planta del pie. Exactamente. Tampoco apretando mucho. Tampoco apretando mucho. Ajá. Acá de nuevo dos vueltas. Sí. Ahí está la segunda. Veo que no son muchas vueltas. Dos arriba del tobillo, dos en el peinero. O sea, vas haciendo dos y dos hasta que se termine el rollo. ¿Y el tobillo se cubre también? Esta parte del talón no se cubre. Esta siempre tiene que quedar libre. El talón tiene que quedar libre. Así es. Porque si no va a disminuir el movimiento del pie. Y nosotros lo que buscamos es que le dé estabilidad. No que disminuya todo el movimiento. Ah, claro. Lo que pasa es que si vendas todo, claro, queda inmóvil prácticamente el pie. Exactamente. Entonces, ¿el talón queda libre y el hueso del tobillo también queda libre? El hueso del tobillo también queda libre. Ajá. Todo esto queda libre. Bien. ¿Y esa venda con qué se la ajusta? Digamos, ¿lleva un broche? ¿Qué lleva? ¿Un alfiler? Puede llevar un alfiler, puede llevar un broche o simplemente se le puede terminar enredándole acá nomás. Claro. ¿De cuánto es esa venda que usaste? Esta es de 10 centímetros de ancho. Ajá. ¿Y de largo? Y de largo debe ser entre 3 y 5 metros. Están los modelos. Ah, bastante. Bastante. Depende para qué quieras usar. Bien. Una vez que vos le pusiste la venda. Una vez que terminamos, en el caso de él se le puede poner un refuerzo, por ejemplo. Porque él ya hace un deporte un poco más pesado, entonces no estaría más que tenga dos vendas. Mirá, son las técnicas, ¿no? No es tan difícil, pero hay que saberla. Sobre todo si está lesionado en pleno partido, si hay que poner dos vendas para que tenga un poco más de movilidad. Ahora, ¿qué pasa si hacemos mal el vendaje, que es lo que tú decías hoy? ¿Qué consecuencias puede traer un vendaje mal hecho? Y o sea, si hacemos más el vendaje, no tiene función, no sirve el vendaje. Claro, y aparte le va a afectar la movilidad, ¿no? Claro, le va a afectar. Si está muy apretado, por ejemplo, va a ser que no pueda mover bien el piel o lo que debería poder mover. Ajá. Voy entendiendo. Bueno, el amigo va a ir así todo vendado. Tiene que ir a practicar ahora o se vistió de deportista para venir acá, ¿no? No, si él temprano ya está entrenando. Igual que nosotros, ¿viste? A las 6 de la mañana ya sale a correr, cosas así. Sí, yo también a las 6 menos cuarto ya estoy corriendo. Por eso ir a ir fresco al calado. A preparar el desayuno. Exacto. A buscar un chipacito en la panadería antes de que cierre. Y vos sos peor que yo, porque vos te levantas más tarde. Así que vean, ahí está, mirá. Ahí está. Completito. Ahora él pone su media arriba. Está mejor que se termine arriba el vendaje para que así cuando se pongan las medias y demás no moleste. No moleste. Así es. Ahora, ¿cuesta acostumbrarse a andar con ese vendaje o es...? Y sí, para el que recién está empezando a andar con vendaje, sobre todo en un partido, le va a costar, pero una vez que está acostumbrado directamente ya es parte de vos el vendaje. Bien. Pero nunca está de más porque, sobre todo, para este, ahí ya cuesta más, por ejemplo, que haga el mecanismo de lesión del esguince de tobillo, porque le da más estabilidad al vendaje. En cambio, si no tiene vendaje, rápido se le va a poder mover el tobillo. Bien. Pero por cómo está ahora, está mucho más estable. Ajá. Este, veo que se fue al pedicuro, Santiago. Se fue al pedicuro. Sí, se arregla todo. Para mostrar bien las uñas. Es por ahí se pinta las uñas. Ah, también hace todas esas cosas que hacen los chicos ahora. Así es. Es que lo estamos dando duro. No tiene micrófono, así que no puede decir nada. No se puede defender. Podemos darle duro a Santiago. Escuchá, una vez que supongamos que él ya volvió, se fue, jugó todo y vino otra vez. ¿Cómo se quita la venda? ¿De la misma manera que se puso? Y se quita desde acá, por donde se puso el último tramo de la venda y se le va juntando nomás. Y esa venda hay que lavarla, se tira, ¿qué onda con la venda? Y lo ideal sería lavarla, pero la mayoría de las veces no se lava. Claro, me estoy dando cuenta que las vendas son blancas. Exactamente. He visto cada venda, mirá, cada deportista. Acá tenemos uno. ¿Usted se venda también para ir a...? ¿Sí? Con tu corazón lo he visto vendado un par de veces. Bien. Bueno, este es el vendaje para este tipo de protección. Esto se hace comúnmente para proteger el tobillo. Así es, exactamente. Ajá. ¿Y se usa en otra parte del cuerpo? Por ejemplo, las muñecas. Sí, se puede usar en muñecas, se puede usar en rodillas, se puede usar en cobre. Viste que ahora está el torneo de tenis. Estuve viendo unas imágenes y vi que los tenistas se venden mucho también acá, en la zona de la... Pero generalmente lo que usan los jugadores son las fajas de rodillas. Ajá. A ver si es que hacen un montón de cosas ahí. Claro, el masaje sobre todo que se hace el deportivo, antes de que entra a la cancha el jugador se hace un masaje rápido para estimular al músculo. Bien. Cristian, ¿qué pasa si él va, juega, se golpea, viene con el tobillo hinchado? Y el primer error que cometen todos es venderse. ¿Está bien venderse o hay que dejar eso ahí al aire libre? Hay que dejar primero al aire libre y poner un poco de hielo para que se desinflame. Una vez desinflamado... El hielo sigue curando, viste. El hielo siempre al principio... Pero históricamente el hielo te curaba todo. Exactamente. O sea, el hielo se aplica en las 72 horas de la lesión. Después eso ya no sirve. Bien. Solamente se usa en el estado agudo para desinflamar la zona. Bien ahí. Me gustó. Para aquellos que quieran buenos consejos o necesitan tus servicios, Cristian, ¿dónde te encontramos? Recordame. Belgrano 1079 y mi número celular es 3794-359821. Bien. Recordamos que hace todo tipo de masajes. Los descontracturantes, los relajantes, los circulatorios, taping. Me tiene que pasar su nuevo flyer. Se lo pido al aire hoy porque como ya se lo pedí, no me lo pasó. Ah, cierto que no te pasé. Yo me pasé a todo menos hoy. Ya te estuviste enojando por ahí. Se quedaba comprometido. ¿Qué es esa foto que veo que pusieron en toda la ciudad? Hay una geografía azul ahí en el puerto. No, no sé, eso ya no es cosa mía. El patriarca se le ocurrió. Exactamente. Ay, bien. Todo sirve para hacer un poquito de presencia. Puso una cara de no le debo a nadie en esa foto. Y bueno, es para simular un estado neutral ahí. Bien. Está bueno gente que se acerquen, ¿eh? Porque también hace atención a domicilio usted. Exactamente. Contame. Para los que no puede asistir a consultorio o a domicilio la atención. Todos necesitamos algún tipo de masaje. Exactamente. O sea, descontracturante, los relajantes sobre todo en estos días. Siempre se necesita algún tipo de tratamiento. Bien ahí. Consulten al licenciado Cristian Fedullo. Gracias David. La verdad me encantó el tema de hoy. Además, linda visita, Santi. Después te voy a, prometo que te voy a invitar para que me vengas a hablar un poco de tu equipo. ¿Vale? Me gusta. Ojalá que subas muchos seguidores ahora, las redes también. Lo que sí tenés que saber es que si hablas de su equipo, sale acá él y le va nada con un caño acá afuera. Acá afuera, no importa. Vamos a invitar a los del otro equipo. Total, esos ya no están tus manos. Vamos a invitar a los del otro equipo. Sí, es serio esto para hacer un Fedullo. Te digo, es muy serio. Gracias chicos. Muy buen bloque el de hoy. No, gracias a vos. Aprendimos algo. Por lo menos yo aprendí. Me imagino que ustedes en casa también aprendieron cómo es un vendaje, ¿viste? Y sobre todo los deportistas hoy en día que andan todos vendados. Vino bien el tema de hoy. Muy bien elegido.